A ver si lo podemos alargar para que dure un poco más Velocidad absurda hasta el final, avísame cuando sea tarde Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Adiós a todo lo que quieres ser, tan joven y te han enterrado ya Sánchez de quien puede dar, porque no habrá otra oportunidad A ver si lo podemos alargar para que dure un poco más Vamos al super a comprar arroz, de esa marca que nunca se pasa Velocidad absurda hasta el final, en cabina no hay piloto Y superman sigue silla de ruedas, viendo todos los días las noticias Sánchez de quien pueda, porque no habrá otra oportunidad Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional Existe un plan para desintegrar todo lo que parezca excepcional ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!